El título de esta columna es Aisladas. ¿Y por qué en femenino y no en lenguaje inclusivo? Porque vamos a hablar de las empresas, porque todos estamos en aislamiento obligatorio, en defensa propia y para cuidar a los demás. Y esta decisión del gobierno de anticiparse a males mayores, la verdad que tiene una aceptación social alta. Ahora, casi todos aceptamos estar aislados para evitar contagiarnos o enfermarnos. Pero buena parte de las empresas, ya sean industriales y comerciales, chicas y grandes, también están aisladas obligatoriamente y como nosotros, con mínima actividad o con nula y también con mínimos ingresos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta que cuanto más se extienda la cuarentena, mayores van a ser los costos sobre la actividad económica, los ingresos laborales, el empleo, las cuentas fiscales, especialmente las pymes que representan el 85% del empleo privado. La prioridad oficial frente a esta situación inédita como la pandemia del coronavirus fue ponerle plata en los bolsillos de la gente que más problemas tienen los más pobres, los jubilados, los que viven al día, los que no cobran si no trabajan, como empleadas domésticas, cuentapropistas, con este ingreso que también se viene demorando en cuanto al pago. Pero también hay que tener en cuenta que muchas empresas también viven al día y que si no producen ni venden o dejan de prestar servicio, tampoco generan ingresos. No es que ganen menos, como decía hasta hace unas semanas Alberto Fernández. En realidad corren el riesgo de cerrar sin saber si van a poder reabrir ni cuándo van a poder hacerlo. Por eso este mecanismo con esta burocracia inercial de darle que el Banco Central le dé plata a los bancos para que den préstamos subsidiados, para que paguen salarios, pero con garantías, etcétera, viene complicando más que lubricando porque es el camino más largo. El más corto hubiera sido depositar las cuantas de sueldo, esos préstamos, y aumentar los descubiertos y después se arreglan los problemas, pero no al revés. Y cierro hubo esta columna con dos diagnósticos de economistas ubicados en las antípodas. Ayer te acordás de Jorge R. M. Lenicov, el ministro que tuvo que hacer el trabajo sucio en la crisis de 2002, mandó a varios medios un trabajito donde propone una moratoria total o parcial por varios meses para las pymes para que no queden en mora con el fisco, los bancos y la seguridad social. Dice que este costo es menor al de la quiebra de empresas. Y Pablo Guidotti, mucho más ortodoxo, dice que antes de shock de oferta, lo dijo en un reportaje de InfoWare, es muy importante que el Estado asista a las empresas para que no quiebren o produzcan despidos masivos porque si no, sí se daña la capacidad productiva. Algo que hay que tener en cuenta porque esto es una guerra contra un enemigo virtual, pero a diferencia de una guerra, no te produce daños en el aparato productivo porque se mantiene intacto e incluso en los sectores que están paralizados, salvo que, bueno, se declaren en quiebra y ahí pasamos a una instancia mayor del problema. Lo dejamos acá. Gracias. Gracias. Gracias.